Con el señor Ricormi para que se acabe ese tipo de chisme y hableduría, el tema del señor Pablo Villar y por consenso general de todo el comité ejecutivo, el señor Bisuete, el nuevo entrenador de las divisiones menores el cual va a ser acompañado por un cuerpo técnico totalmente nacional con entrenadores bolivianos, entrenadores de alto nivel y bueno, eso se va a conversar primeramente el tema económico con ellos y posteriormente le vamos a hacer conocer a todos ¿Quién es el señor? Bueno, el tema sobre los partidos amistosos de Bolivia, lo cual ya prácticamente están cerrados los amistosos de la fecha octubre y noviembre y posteriormente para el próximo año concretizando con selecciones importantes con un poquito más de tiempo la empresa y bueno, esperemos que eso se concluya y Bolivia pueda tener rivales, específicamente los 20 partidos que necesita el técnico antes de la Copa América ¿En octubre quiénes se acuerdan? No, no se ha cerrado, o sea... ¿No se han decidido los rivales? Los rivales están definidos simplemente que necesitan la carta de aceptación firmada y ahí recién daremos a conocer los nombres de los dos rivales ¿Quiénes serían los posibles rivales? Son equipos árabes Árabes también ¿Esto lo organizan los rodates o cómo va a ser eso? No, no, esto lo maneja otra empresa, la verdad que se me escapa el nombre ahorita en este momento, pero es un empresario árabe con un español ¿Y lo de noviembre? También, o sea, son fechas que nosotros esperamos, porque si hay un protocolo, una vez se recepciona en la federación la aceptación, ahí ya podemos nosotros decir que se han cerrado los partidos Antes no podemos decirlo porque por el tema de negociación ¿Estos compromisos serán en el exterior o en Bolivia? En el exterior ¿Todos? Todos ¿No hay ninguno en Bolivia? En Bolivia no, todavía no hemos acertado, pero esperemos en las fechas no FIFA, a petición del profesor, poder encarar algunos o dos partidos internacionales Un preparador de aquero, dos entrenadores nacionales, el preparador físico, porque el señor Bisuete simplemente viene con su... una persona de prensa y logística, que es el trabajo que va a hacer Un preparador de aquello que va a hacer